Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Reichen, le doy la bienvenida a todos esos suscriptores que vienen por primera vez a mi canal, un beso y un abrazo de parte mía y a los suscriptores que ya están suscritos a mi canal, bienvenidos nuevamente, que bueno que ya hayan venido para ver las nuevas recetas que les tengo hoy, hoy es receta pero como dije anteriormente saben que mi canal es y va a ser variado, van a ser diferentes cosas, consejos del cabello, consejos de belleza, consejos de dietas, consejos de comida, muchas cosas interesantes que a todos nos van a gustar, pero en el día de hoy le voy a hacer una pequeña recetita muy sencilla, muy simple, pero a nosotros nos gustan los hispanos, boricuas, de todas partes del mundo, yo sé que les gusta la pechuga empanada, así que no se me vayan, que les voy a mostrar el procedimiento, algo muy sencillo, les muestro los ingredientes también que son muy sencillos, algo muy sencillo que todos tenemos en nuestra cocina, no se vayan. Ahora les voy a mostrar rapidito los ingredientes que llevan, como dije al inicio del video, muy sencillo, muy fácil de conseguirlos y casi siempre todas estas cosas están en nuestra cocina. Es para dos personas, yo estimo como tres pechugas, lleva dos huevos, luego les explico en qué parte vamos a utilizarlo. Para empanarlos yo utilizo el breadcrumbs, puede ser cualquier marca, yo utilizo el plain, porque ya el pollo está sazonado y entonces el bien es plain, yo puedo añadirle la cantidad de sal que yo quiera y le añado un poquito de seasoning, de condimentos, sal en vegetable, que sabe muy bueno, muy bueno, yo se lo recomiendo a todos porque sabe muy bueno y da un buen sabor. Tenemos harina de todo uso, esta es plain, puede ser cualquier marca, pero yo considero que esta es muy buena. Y para freír nuestras pechugas, yo voy a utilizar canola oil, que es el aceite que utilizo casi siempre para freír, ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Y vamos a necesitar para, luego de freírlas y que estén ya empanadas, un molde. Yo voy a utilizar este, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. ¿Para qué el molde? Porque al final cuando yo ya las haya empanado, las hayan freído, las vamos a poner en el molde con un poquito de salsa, de pasta, de tomate, salsa para espagueti. Ponemos ahí las pechugas y luego vamos a utilizar queso mozzarella, que lo van a ver luego, para ponerles por encima de la pechuga para que se derrita el queso en el horno. Así que no se retiren y continuamos. Ahora, tenemos aquí tres pechugas como les había mencionado al inicio. Tenemos aquí la harina para todo uso, blanca. Tenemos aquí dos huevos. Y tenemos aquí el plain breadcrumb que les mostré y lo que hice fue que le añadí un poquito del sazonador que les mostré al inicio para que coja un poquito de sabor. Sencillo. Cogemos la pechuga, la pasamos primeramente por la harina. La empanamos bien, que no quede ni una parte sin la harina. Esa es la primera parte. Luego de que ya la hayamos empanado, la pasamos por el huevo, que no tiene nada de sal, porque recuerden que la pechuga ya está sazonada. Solamente le añadimos un poco de sazonador al breadcrumb que es a la galleta molida. ¿Lo ve cómo se ve? Tiene la harina y se le pega la harina muy bien cuando la pasas por el huevo. Y ahora la empanas muy bien. muy bien, miren. Con el empanado, ya una vez la pongas en el huevo y la pases aquí al empanado, te vas a dar cuenta que el empanado se le pega inmediatamente. Tú lo que haces es que con tus deditos, tratas de ponerle toda la pechuga. Le tratas de poner el empanado. Y, no importa si hace reguero, porque usualmente esto hace reguero alrededor, se va a salir un poco del empanado en el counter, pero el punto es que esto se empane bien. Miren qué bonita. Empanadita, nuestra pechuga, la ponemos aquí. Algo que se me olvidó mostrarle es que al plato donde la vas a poner a reposar mientras fríes, le echas un poquito de harina. Yo lo voy a utilizar, voy a tomarlo con mis manos, porque tengo la mano limpia, porque ya estamos haciendo todo el proceso. Y le pasas un poquito de harina sobre el plato y ahí pones tu pechuguita. ¿Para qué le pones harina al plato? Para que no se pegue la pechuga que ya está empanada en el plato o en donde sea que la vayas a poner. Vamos a la siguiente. Otra pechuguita. le ponemos la harina blanca por todas partes. Bueno y repito, va a ser reguero, no se preocupen. Están en su cocina y como dice doña Ivonne, usted es la reina de su cocina, usted es la que manda, así que no se preocupe con lo que diga la gente. Le pone el empanado, luego la pasa por el huevo. que se moje bien mojadita, porque si no se muevan bien mojadita, entonces no se va a empanar bien cuando le pongas el empanado de la galleta molida. Ya, lo pasas por ahí chévere, bien, bien, sin pena, porque todo lo que hay en este plato lo tiene que usar. Así que, pásalo bien, mire qué bonita, totalmente empanada. Volvemos y la ponemos aquí y vamos a nuestra última pechuga. nuestra última pechuga, que es esta. La pasamos por aquí. Esa parece cortada así, porque esa pechuga era grande, era gruesa, más bien, y yo lo que hice fue que la corté, porque no me gusta la pechuga tan gruesa, porque no se disfruta bien. Ya la empanamos con la harina, y ahora vamos a utilizar el huevo para empanarla nuevamente. Ya la empana, esta es la última pechuga que vamos a tener, así que ustedes utilicen todo lo que tengan ahí, que quede bien mojadita con el huevo. Se van a ensuciar las manos, pero no se preocupe, porque esto, de esto se trata. Cuando empana, es siempre un reguerito. Pasas toda la pechuga, todo el empanado a la pechuga, que quede bien empanadita. Como les dije, todo lo que hay en el plato se va a utilizar, así que ustedes, sin pena, que pasan. Es muy bonita que quedó esta también, y ahí. Y lo que yo hago es, que lo que queda del breading, se lo echo por encima de las pechugas, y ya. Así que, ese es el procedimiento de nuestra pechuga empanada. No miren el reguero, porque eso le va a pasar a ustedes también, simplemente ustedes utilicen todo lo que tengan. Así que, nos veremos en unos segundos para mostrarles cómo ponemos nuestras pechuguitas a freír. Ok, no se vayan. Estamos de vuelta, ahora vamos en el proceso de freír nuestras empanadas. Aquí están nuestras empanadas, como les había mostrado, ya están empanadas. Vamos a, nuestro sartén se está calentando, ya está caliente. Ahora vamos a echar nuestro aceite, que es nuestro aceite de canola. Pueden echar cualquiera que ustedes quieran, el de su preferencia. Vamos a echarle bastante aceite, porque el empanado absorbe bastante aceite. Ok, lo empanamos, perdón. Le echamos el aceite, y como nuestro sartén estaba caliente, dos, tres segundos, tres o cinco segunditos, y nuestro aceite va a calentar, y le echamos el empanado, las pechugas empanadas. Dos o tres segunditos, y ya vamos a echar nuestras pechugas. Ponerla manito así encima. La cocinera experta pone la manito así encima, y se da cuenta que su aceite ya está caliente, ya se está calentando, ustedes pueden verlo. Pero, como esto tiene empanado, y tiene harina, eso tiene que estar bien caliente, para que ustedes puedan echarle la pechuga, porque si lo echa con el aceite frío, se va a regar todo el empanado, y no se va a dorar, como queremos que se dore. Vamos a esperar a que se caliente un poquito nuestro aceite. Ok, un tip que yo le voy a dar es, si usted no tiene mucha experiencia en que el aceite esté caliente o no, puede coger un pedacito, en este caso de harina o de empanado, lo echa, lo echa en el aceite, y si usted ve que comienza a freírse, o que hace burbuja, está caliente. Ese pedacito no hizo burbuja, significa que no está totalmente caliente. Así que vamos a esperar unos segunditos, después se caliente nuestro aceite, y entonces echamos nuestras pechuguitas empanadas. Ok, ya está caliente nuestro aceite, vamos a echar nuestras pechuguitas y así procedemos a echarlas. cogemos nuestra pechuguita, ahí usted ve como va burbujeando, está en fuego mediano, nuestra siguiente pechuguita, pone el platito al ladito del sartén para que no haga reguero, más reguero, porque cuando lo empalas siempre hace un poquito de reguero, al menos yo sí lo hago. Pero no es problema, para esta nuestra siguiente pechuga, mire que bonita quedó esta pechuguita empanada, y la ponemos ahí. Ya una vez la pongas ahí, la acomodas bien acomodadita, el fuego mediano alto, cosa de que comience a calentar bastante la pechuguita. Ya una vez esté caliente, y esté así hirviendo un poquito el aceite, entonces lo bajas a fuego mediano o bajo, en una temperatura de 4 en una estufa eléctrica. Así que les muestro más adelante cómo sigue nuestro procedimiento. ¡No se vayan! Ok, quería mostrarles cómo quedaron nuestras pechuguitas, ya están fritas, mire qué bonitas quedaron, perfecto ese empanado, mire qué bonitas, muy bonitas, se pueden dorar en una esquinita más que la otra, pero quedaron perfectas. Ahora, se las muestro para que las vean cómo quedaron, y luego les muestro el procedimiento corto, y el final, de cuando las pongamos en nuestro molde, para hacerlas con nuestra salsita, y el queso. ¡No se vayan! Ok, ya estamos aquí de vuelta, ahora tenemos aquí nuestro molde, como les había mostrado, tiene su salsita ya en el molde. Le voy a mostrar la salsa, por si tal vez no saben qué salsa es, le voy a mostrar. La salsa que yo utilizo es esta, esta, es la ragú, eh, tomato, garlic, and onion, pero no importa qué clase, eh, sea, no importa, después que sea salsa para pastas, la puedes utilizar. Ok, entonces ahora, lo que hacemos es, que ya una vez tengamos el molde engrasado, ya vieron las pechugas, el proceso del empanado, vieron cómo quedó, eh, cuando se frieron, ahora lo que hacemos es lo siguiente, cogemos nuestras pechugas, las ponemos en nuestro molde, con, eh, salsa, tres pechuguitas, ok, hay algunas que están un poquito tostadas en las esquinas, pero, a la familia le gustan algunas así, pues así tengo que hacerlas. Que vamos a necesitar, eh, queso mozzarella, este es queso mozzarella mixto, amarillo y blanco, y cheddar y mozzarella, que es mixto, y esta es la salsa que le acabo de mostrar, ya la pusimos abajo, ahora, procedemos a, ponérsela encima, ay, vamos a echar esto para atrás, para que ustedes puedan, observar bien, echamos a la pasta, a la, a la pasta, jajaja, disculpen si hay muchas más, echamos a la pechuguita, nuestra salsita, que esté toda completa llena de salsa, ¿por qué?, porque si no está completa llena de salsa, entonces el queso no se va a herir, no se va a penetrar en la pechuga, ok, ahora, acuérdense lo que le di al inicio, lo que ustedes sirven es para usarse todo, no desperdicien nada, úselo en todo, lo ponemos, lo ponemos todo en nuestra pechuguita, si falta algo, lo puedes tomar de la superficie, de la superficie, de la parte de, de bottom, de la parte de abajo, me disculpen, porque hay palabras que, se manejan muy bien en español, hay otras que manejan muy bien en inglés, ok, ya una vez nuestras pechuguitas, las tres, como ustedes pueden observar, están todas completas, llenas de, nuestra salsa, ahora vamos a la parte especial, mis amores, el queso, encima de nuestras pechugas, ok, así que, le seguimos poniendo nuestro queso a las pechugas, y regresamos, para que vean el resultado, de como quedan nuestras pechugas, esto se llama pechuga la rilanesa, eh, porque tienen nuestro quesito, esto realmente, es una tradición italiana, y en muchos otros países, pero, nosotros los hispanos, lo hacemos también, así que, regresamos, no se nos vayan, ok, mis amores, quiero que vean el resultado, de las pechuguitas, ya la, el proceso de la empanada, ya lo vieron, pero, les dije que las iba a poner al horno, como pechuga milanesa, con quesito y salsa, miren como quedaron, que bonitas, ok, mis amores, quería mostrarles, el final de mi plato, pechuga, empanada, a la milanesa, a la milanesa, porque tiene salsita, tiene queso, y mi papa asada, con queso, brócoli, bacon, cebolla, y otros ingredientes, si les interesa la receta de la papa, me dejan saber, en mis comentarios, en los comentarios, y yo, le bajo el video, espero que les guste el video, Dios me lo bendiga mucho, que tengan una linda tarde, y nos veremos en el siguiente video, bye! Música 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 Música